Hola gente de Youtube, estoy aquí en mi primer vídeo. ¿Qué será de curiosidad este Tiff de Oshinokabi o Kirby de las estrellas? Bueno, empecemos. 1. En Japón. Tiff se llama Fumo. 2. Es la más inteligente de toda la serie. 3. Ella no es un capi como todos en el pueblo. A excepción de su familia. 4. Ella es la única que puede llamarla Warpstar de Kirby. 5. Ella es la única que se preocupa por Kirby más que los demás. 6. Su asignatura favorita es la biología marina. 7. En el anime, ella es doblada por Saturi Yoshida, en el doblaje inglés por Kelly Williams y en Latinoamérica ella es doblada por Carla Falcón. 8. A pesar de su inteligencia, ella tiende a ser muy ingenua e idealista, lo que refleja su juventud e inexperiencia. 9. En el capítulo piloto, se muestra como iba a ser ella, y son del mismo color, y ambas tienen el pelo recogido. 10. Tiff tiende a ser sobreprotectora con Kirby, y es uno de los pocos personajes, que trata de tener en cuenta que él es solo un niño. 10. Bueno, hasta aquí dura mi primer vídeo. 10. Bueno, ojalá que el vídeo les haya gustado. 11. Pueden suscribirse ya que es mi primer vídeo, y quiero empezar bien XD. 11. Nos vemos hasta el próximo vídeo. 11.